A partir del 1 de enero del próximo año, a todos los recién nacidos del país se les asignará un número único de identidad NUI que servirá para todos los trámites del niño o la niña como ciudadanos. Pues los menores de edad no están realmente identificados, sino que solo por su partida de nacimiento, pero esto depende directamente de las alcaldías y ya que son autónomas, pues no existe ninguna ley ni ninguna normativa que los obliga a compartir esa información. A partir de la emisión del número único de identidad, este número ya va a salir directamente en las partidas de nacimiento y estas partidas de nacimiento ya van a estar también mandadas de manera automática o esta información va a ser enviada de manera automática al registro para darle el seguimiento también de vida al ciudadano futuro. El número único de identidad es parte de la implementación de la ley Crecer Juntos y las reformas a la Ley Orgánica del Registro Nacional de Personas Naturales que fueron aprobadas en junio pasado por la Asamblea Legislativa. En tal sentido, la importancia del NUI va más allá de los recién nacidos y abarca a los menores de edad salvadoreños. Ahí estará entonces la nuificación masiva del 1.2 millones de menores de edad, luego vienen los que van a nacer próximamente y luego los que van a tener algún contacto con unidades de salud y todo esto. En relación a la validez del NUI, lo que se ha pensado es que tiene que ser cada cuatro años aproximadamente porque sería uno de cero a cuatro, que sería un carnet sin fotografía, únicamente con un código de barras. Luego de cuatro a ocho iría el primer carnet con fotografía y luego a los doce viene el tercer cambio que es que es obligatorio prácticamente porque es el tema de las huellas digitales y luego a los a los dieciséis sería entonces el último carnet que se proporcionaría. Consultamos con el abogado Manuel Velázquez cuáles podrían ser las ventajas o desventajas de aplicar a este nuevo método de identificación a recién nacidos en 2023. Tiene ventajas desde el punto de vista uno de que existe un mecanismo más viable o más fácil para poder llevar un control, por ejemplo, en temas estadísticos de nacimientos. Habría que ver también qué otro tipo de información se pueda obtener del recién nacido. Además, el NUI, como abarca a todos los menores de dieciocho años, podría revelar información del comportamiento de los jóvenes en la sociedad. Algo que ha hecho mucha falta, tal vez en tema de investigación de hechos delictivos, el compartir información, por ejemplo, en cuanto al muestreo de huellas dactilares de una persona, eso haría un poco más fácil el nivel investigativo también, ¿verdad? Esas son situaciones o aspectos que habría que valorar cómo se utiliza esa información y que tanta información también se recopile de una persona nacida para poder buscarle un beneficio. Según la Secretaría de Innovación, esta identificación estará conectada con el Registro de Estadísticas Vitales y Familiares, REFPA, un sistema de registro creado para simplificar la emisión de documentos en las alcaldías y automatizar transferencia de información hacia el RNPN y a las estadísticas que llevaba la Digestic. El sistema ya está implementado en más de 100 alcaldías del país, en municipios como San Simón y El Divisadero en Morazán, San Isidro Labrador y Nombre de Jesús en Chalatenango, entre otras. Algunas de las limitantes que nos ponen para utilizar el sistema es que nos cuentan con los equipos necesarios o con la conectividad necesaria para poder hacerlo. Entonces nosotros ya nos encontramos haciendo una compra desde la Secretaría de Innovación de unos kits que les vamos a entregar directamente a las alcaldías. El kit cuenta con una computadora, con una impresora, con un escáner, con un UPS, para que no exista la restricción. Otra de las novedades que se implementarán con el NUI es la entrega de partidas de nacimiento certificadas en línea y la agilización del proceso de asentamiento de los recién nacidos. Eva Velasco, TCS Noticias.